Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Y sí chicas, el día de hoy traemos la reseña de este perfumito tan pero tan anhelado de mi parte, yo se los puse en un video de perfumes que quería conocer, que quería comprar, incluso les dije que se lo iba a comprar a ciegas, que no me importaba porque me encantaba su envase, su botella, todo chicas. Su presentación todo me atrapaba y era una fragancia de edición limitada o más bien es una fragancia de edición limitada y les estoy hablando del famoso perfume de la casa de Jean Paul Gaultier, la veo terrible mis amigas. Miren esa lata que tan preciosa chicas, ya lo tenemos aquí en el canal y aunque les quería hacer un unboxing, nos vamos directo a la reseña porque ahorita les cuento la historia de este perfumito, así es que prepárense porque este video no va a ser un videito cortito de reseña, que aparte mis reseñas nunca son cortas, pues este va a tener un poquito más de jugosidad, de chismecito porque les quiero contar cómo llegó a mis manos esta belleza, ok. La veo terrible edición limitada, si mal no estoy chicas, creo que solamente se vende en 100 mililitros, ahorita ya lo tienen por aquí en Estados Unidos, las que viven aquí, está en línea en la tienda de Macy's por 125 dólares, ya lo estuve revisando. Este perfume para mí chicas es un regalo, es un regalo muy apreciado, es un regalo al cual le tengo mucho valor, amor y todo porque es un regalito que me dio mi sobrina, sí, mi sobrina Melissa que ustedes conocen, que estuvo aquí viviendo conmigo, ella me compró este perfume en México chicas, les cuento que esta fragancia llegó primero a México que Estados Unidos y una tarde que estaba yo por ahí viendo televisión, me mandó un mensaje ella con una foto y me dice, tía mira lo que me encontré aquí en la tienda de Liverpool en Hermosillo, y yo le digo, no puede ser, como que ya está ya y aquí no ha llegado, sí tía mira y que no sé qué tanto y que está precioso y me manda la foto con la botellita en las manos y todo y yo, wow, ya lo tienes, te lo compraste, qué envidia y de envidiosa, ¿no? Y ya ella me dice, bueno tía, no le pensaba decir, pero le voy a tener que decir porque sé que si usted lo ve por ahí, lo va a comprar, este perfume no es para mí, es para usted, entonces yo chicas, wow, ya lo voy a tener, ya lo voy a tener y nada, pues me lo compró, me lo regaló y aunque yo estaba esperando que ella viniera por azares del destino, yo tuve que ir a mi pueblo hace unos días y ya lo pude recoger, ya está aquí chicas y ahora sí, ya, esta es la historia de este perfumito, pero ya ustedes las que viven aquí en Estados Unidos lo pueden conseguir, saben que salió primero en España, de hecho es un perfume que se hace en Barcelona, entonces las que viven por allá fueron las primeras que lo pudieron tener, que lo reseñaron y nada chicas, yo pensé que a lo mejor por aquí me iba a quedar sin él, que no iba a llegar y ya les digo que yo lo quería aunque fuera que no me gustara la fragancia, pero ahorita les cuento de la fragancia, ahora sí vamos a entrar de lleno con lo que es la fragancia y la botella, vamos a abrirlo, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, estas latas sí son latosas mis amigas, eso sí que son un poquito difíciles, no sé qué caras estoy haciendo, déjenme bajarlo aquí porque no quiero que vaya a tener un accidente, como acostumbro yo, ay, ahí está, ok, ahí va, ahí va, ya la abrí, miren, la botella es, ay, está volteada, preciosísimas chicas, miren esta belleza de botella, déjenme sacarla de aquí, miren esto, yo ya les estuve haciendo re-off, se la subí en Instagram, en videítos, entonces si no me siguen por allá por Instagram, vayan a seguirme también en Facebook, ahí se los subo y a veces se los comparto también en grupos de perfumes, esto es una belleza de color, a mí desde su lata, su frasco, todo, todo, me encantó, como siempre habrá quien no le guste, han dicho pues que esto tal vez se vea un poco barato, que parece un parche ahí y sí es como un tipo bordado, chicas, si se fijan, tiene dos flores y tiene un pajarito por aquí, no sé qué clase de pajarito será, pero a mí me parece bello, mis amigas, bello y por supuesto respeto a quien no les parece hermosa esta botella, esto para mí grita así a la vista, a simple vista grita playa, grita vacaciones y ustedes saben que a mí me encanta la playa, así es que es lo primero que me evoca al ver esta hermosa botella, ahí se las dejo un momento para que puedan apreciar esta belleza, bueno chicas, regresando de allá, la usé ya por dos o tres días, miren ahí la llevo y no me la quiero acabar porque no sé si la voy a volver a conseguir, pero les voy a platicar ahora sí de la fragancia, es un Eau de Parfum Leyer, ligero chicas, entonces aquí no esperamos que sea una fragancia potente, que vayas avasallando, pero sí esperamos que sea una fragancia así hermosa como lo de su botella, vamos a atomizarla, les voy a leer sus notas, tiene un atomizador precioso como pueden ver, chicas esto es bello, 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 me ha encantado y también debo decirles que no les hice un unboxing porque mi sobrina ella lo quiso que se lo abrieran en la tienda cuando lo compró para ver que todo estaba bien y yo le dije pues no, no hay problema, perfecto, se lo pusieron en un papelito y también cuando me entregó la bolsita ahí estaba el papelito con la fragancia y todavía se olía chicas, estaban mis hermanas ahí también, estaban todas mis hermanas, lo olieron, a todas les encantó, mis hermanas son ya mayores de 50, de 60 años y les encantó la fragancia, a mi sobrina le encantó, todas las personas que olieron este perfume allá en mi pueblo cuando estuve por allá chicas, ninguna dijo que olía mal, ninguna dijo que no le agradaba, a todas les encantó, aquí se los he enseñado también, se lo enseñé a mi amiga María que ustedes la conocen también que ha hecho un video conmigo y me dijo ¿dónde está? ¿dónde lo compro? me lo quiero encargar ahora mismo, le encantó también y bueno ya después les cuento también si me han dado cumplidos o si no me han dado cumplidos, cumplidos, la ver terrible del año 2022, edición limitada, conste que les dije que este video iba a ser largo, nos declara entre sus acordes que es una fragancia floral acuática y que es atalcado y que es avainillado y que contiene iris, de hecho las notas en fragántica solamente nos da tres notitas, en su nota de salida nos declara lo que es el nenúfar o el lirio de agua, si se le conoce a esta flor, nos declara iris en el corazón y vainilla de fondo, pero en otras páginas podemos encontrar que la fragancia también contiene en la salida lo que es el jengibre y la bergamota, ahora sí, la salida de esta fragancia chicas es fresca, muy fresca y por supuesto tenía que tener algo fresco que es la bergamota, lo picante del jengibre chicas la verdad que yo no le siento un jengibre que pique a la nariz, sí lo siento algo fresco, pero al mismo tiempo va acompañado de un toque dulce, frutal, que en sí no nos declara ninguna fruta, por ahí nuestra compañera Isa dijo que a ella se le figuraba como que la fragancia tenía un tipo de fruta de higo, la verdad que no sé, podría ser, podría ser otra fruta, pero sí se nota la fragancia, es una salida frutal, una salida fresca y que de volada, de volada no es una palabra chicas, es que luego luego la fragancia va agarrando un dulcecito cremoso muy lindo de la vainilla, junto con una nube de iris polvosita que va rodeando todos estos matices de la fragancia, esa parte fresca, esa parte frutal, esa parte de lo que es la vainilla también cremosita, se va sintiendo un halo polvoso que envuelve a la fragancia, el iris se destaca bastante en mi piel, pero al mismo tiempo chicas es como que te transporta, a mí sí me recuerda algo acuático, como que la vainilla se va haciendo con un punto saladito, no es una vainilla dulce gourmand, pero sí es una vainilla que hace cremosita la otra parte, pero al mismo tiempo se va a sentir con un punto acuático, un punto que te ofrece algo de frescura, del mar, algo de sal, pero no es una sal como la de Olimpea para nada, de hecho no dice que tenga sal, simplemente a mí se me figura como un halo acuático, algo saladito, es lo que me transporta esta fragancia, pero de verdad que a mí me ha encantado, me gusta, siento que no me recuerda a nada en mi colección, pero a la misma vez siento que podría recordarme algo que no he dado con qué es chicas, porque sí digo, como que sí tengo algo que se parece, pero no recuerdo qué fragancia es, entre tantas fragancias a veces a uno se le olvida chicas, que otras fragancias hasta que no vas y las tomas, las agarras y las comparas, pero sí chicas, de verdad que a mí me ha encantado, sé que muchas de ustedes se estarán preguntando, Yesenia, vale la pena, es una fragancia de edición limitada, es una fragancia que está muy costosa, vale la pena tenerla, no lo sé chicas, eso ya estaría en cada una de ustedes, para mí vale completamente la pena, gracias a Dios fue un regalo, sé que a mi sobrina le costó bastante el México, más o menos me dijo $2,800 pesos, que son alrededor de $140, $145 dólares, un poquito más caro que aquí, aquí está en $125, así es que sí es una fragancia costosa, si ella no me la hubiera regalado, yo me la hubiese comprado, y si se me acaba y todavía la puedo conseguir, yo la vuelvo a comprar chicas, así que para mí vale completamente la pena, porque sí se me hace un aroma diferente, un aroma, ay perdón le pegué al micrófono otra vez, un aroma arriesgada, y sí lo prendí Yesenia, ay Dios mío, sí, sí está prendido, chicas, se me hace un aroma bastante distinta, no se parece para nada a las fragancias anteriores, sabemos que este es un flanker de la Belle, que salió primero, y luego salió la Belle de Parfum Intense, y esta es la tercera, nada, nada tiene que ver, aquellas fragancias, pues la primera es dulce, con pera, vainillada, la segunda es aún más intensa, pero esta chicas, es como la fragancia de primavera, verano, es como la Belle terrible, terrible, como una, me parece que en la página de ellos la describían, ay no recuerdo cómo le decían a la muchacha chicas, es que lo que es la parte de la comercialización, es una modelo preciosísima, que va vestida así en estos colores, una ninfa, una ninfa así diferente, es una fragancia que se sale de lo común, y pues no se parece nada, para nada a sus hermanas mayores, mis amigas, y ahora sí vamos a hablar de lo que es la duración, y lo que es la estela, que a ustedes les interesa bastante, duración chicas, yo en un principio pensé que esta fragancia me duraba poquito, entre 5, 6 horas, fue lo máximo que yo le, que yo me la sentía en piel, pero a medida que la fui usando, vi que la fragancia chicas, aunque se queda ya después de las 2 horas, más apegada a uno, dura, persiste, yo creo que sí me dura las 7, máximo 8 horas, entonces me parece que duración está bastante buena, lo que es la parte de la estela, ya les digo que las primeras 2 horas, la fragancia sí proyecta bastante bien, me la han halagado, fui a comer con mi sobrina, y cuando llegó ella, yo tenía ahí como una hora que me la había aplicado, y me saluda y me dice, uy, qué fuerte tu perfume, le digo, está muy fuerte, no te gusta, no, sí, sí me gusta, huele muy bonito, pero se sintió bastante, me dice, porque ella me dio un abrazo, y luego me dice, ya la quiero componer, ¿verdad? No, pero sí me gusta, me dice, me gusta, huele polvosito, fue lo que ella me dijo, dulce polvosito, y también cuando la usé, la usé para dormir, también para ver qué tal quedaba de un día para otro, y mi esposo ahí estaba, ay, qué rico hueles, ay, qué rico hueles, toda la noche, y en cabello, chicas, en ropa, la fragancia dura muchísimo más, ¿quién más? ¿quién más? Me dijo mi sobrina, me dijo mi esposo, no recuerdo quién más, pero alguien más también me comentó de la fragancia, así es que sí me la han halagado, y el clima, clima me parece, ya les digo que es la bel terrible para primavera, verano, aunque, aunque me parece también que va a quedar bastante bien en otoño, en invierno, si se te antoja ponértela, te la puedes poner, así es que la veo bastante versátil, aunque yo personalmente la disfruto o la disfrutaré más ahora en verano, y creo que también en primavera. A ver, chicas, ¿qué me falta? Creo que ya la hemos, hemos dado todo lo que quería decirles, ya hablamos de la duración, del clima, del precio, si ustedes, chicas, la quieren conseguir, sí les aconsejo que la compren, porque es edición limitada, y pues, una vez que se acaben las unidades que han hecho esta fragancia, ya no va a haber más, o por lo menos eso es lo que entendemos de edición limitada, y a veces a las personas que pueden conseguirlas, las consiguen a un precio demasiado desorbitante, de es por sí, ya la fragancia es cara. Yo estoy contentísima de tenerla, y por aquí le doy muchas gracias a mi sobrina, ella sabía que yo la quería esta fragancia, desde que ella estaba aquí, yo les grabé ese video, y según yo, la iba a conseguir cuando fuera a las Maldivas, en los aeropuertos, y no estaba, chicas. Ahora tengo otras vacaciones que van a ser en septiembre, y me dijo mi sobrina, tía, para que te la lleves a la playa, de seguro esta fragancia me va a acompañar a esas próximas vacaciones, con el favor de Dios, porque esto merece, chicas, una foto en el mar, una foto en la playa. Y nada, si tienen alguna otra pregunta, si algo se me pasó, de tanto que hablo, a veces no contesto todas sus dudas, pues me lo dejan en los comentarios. Si me acompañaste hasta aquí, muchas gracias, porque sé que esto se hizo una reseña bastante larga, pero de verdad quería platicarles la historia de esta fragancia, y por qué estoy tan contenta de tenerla. Si ya la tienes, sé que algunas de ustedes se la pidieron en Macy's, pues cuéntame qué te ha parecido, si para ti vale o no vale la pena, cada quien tenemos opiniones diferentes, y es muy válido, mis amigas. Las quiero mucho, no se olviden por favor de darle un like a este video, no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritas, no se olviden de tocar la campanita, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, las espero por Instagram, por TikTok, y también por mi Facebook personal. Un besote, un abrazo, y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Ay, qué bella!